El Comedor para Cáritas Buenos días a todos los presentes. Damos comienzo al acto de entrega del Comedor para Cáritas, proyecto ejecutado por las integrantes del Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad, Jóvenes San Javierinas. La Madre Teresa de Calcuta decía, muchas veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en la inmensidad del mar, pero ese mar sería menos sin esa gota. Invitamos a Ana Listesta a dirigirse en nombre de las integrantes del Grupo de Fomento. El Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad, GRCC de San Javier, comenzó a gestarse como tal allá por julio de 2013. En esos días, un grupo de jóvenes con aspiraciones de servicio decidieron que debían cambiar su historia y dejar una huella en su comunidad que tanto les había dado. Los proyectos iban y venían, las historias y los deseos de cada uno se entrecruzaban buscando un motivo importante que guiara la existencia de este tan agradable y soñador grupo. Y llegó el día. El 5 de agosto de 2013, luego de cuatro reuniones de exposiciones y aspiraciones, se presentó un proyecto sobre la mesa que iba a regir la vida de este grupo durante varios años. El comedor comunitario para Cáritas de Colonia Francesa comenzaba a tener sus raíces. La idea de construir un comedor para albergar los sueños de 60 chicos era muy ambiciosa, pero las ambiciones de este grupo iban más allá. Construir es una tarea muy difícil, decían algunos. ¿Están seguros? Miren que cuando un proyecto se encara hay que terminarlo, decían otros. Todos con sus buenas intenciones de hacernos ver que estábamos por encarar algo muy complejo para hacer un grupo tan nuevo de apenas cuatro reuniones. Pero esas palabras nos dieron más aliento. Gestionamos, acompañados de nuestra institución guía, Rotary Club San Javier, varias ayudas económicas que en muchos momentos de dificultades y desilusiones nos dieron una palmada de aliento. Así seguíamos y nos caíamos una y un mil veces, pero siempre nos levantamos buscando cumplir nuestra meta, ese tan ansiado objetivo. Hoy, el 4 de noviembre de 2017, cuatro años después, podemos decir que con todas las dificultades que se presentaron en nuestro camino, conseguimos lo que tanto anhelamos para dejar nuestra primera huella importante en la comunidad. Al lado de un asentamiento de aborígenes de la comunidad Mocoví, se encuentra el tan ansiado comedor listo para usarse, para albergar sueños e historias y eventos sociales de la comunidad de colonia francesa. Pero sobre todo, listo para acompañar y dar cobijo a 60 chicos que todos los fines de semana buscan algo tan necesario y básico como alimentarse. En el proceso se bajaron integrantes y se subieron otros. Vimos nacer seis niños de integrantes del grupo, que entre reunión y reunión seguro forjarán sus vidas al servicio. Realizamos campañas de venta de remera para ayudar a erradicar la poliomielitis en el mundo, campañas de ropa, comidas para familiares evacuados por las grandes inundaciones de nuestro tan golpeado litoral santafesino, campañas de juguete para el Día del Niño, capacitaciones de RCP e incontables ventas para solventar la tan ansiada construcción. Estamos muy felices de poder decirlo logramos. Fue mucho esfuerzo y dedicación. Pero lo nuestro fue un periodo de tiempo, importante, pero solo un periodo. Queremos aprovechar hoy y felicitar a la gente que hace posible esto todos los días de su vida. Al grupo de Cáritas y a la gente de esa hermosa colonia, que hace mucho tiempo viene asistiendo a estos niños. Hoy somos un grupo de siete mujeres, pequeño pero muy fuerte, constantemente en la lucha por dar lo mejor de nosotras para colaborar con nuestra gota de agua en el mar tan agitado que la contemporaneidad nos presenta. Y desde este lugar, de simples servidoras a la comunidad, es que agradecemos a todos y todas las personas e instituciones que nos dan una mano día a día para continuar con el sueño de muchos chicos y, ¿por qué no?, de una comunidad entera. Nosotras, fieles a nuestro sueño, de algo mejor que tenemos para recibir un mundo más igualitario e inclusivo, que colme de esperanzas y sueños a los que más nos necesitan, porque los sueños no deben quedarse a la nebulosa de lo que propiamente son. Deben concretarse. Les decimos gracias. Les pido un aplauso para todas las banderas aquí presentes, que no lo hemos hecho. Donde quiera que existan problemas y carencias, Rotary procura hacer soluciones. El lema de Rotary, dar de sí antes de pensar en sí, refleja su objetivo principal de servicio en la comunidad, en el lugar de trabajo y en todo el mundo. El trabajo del voluntariado es precisamente dar importancia y ayudar a los demás y despiertan entusiasmo y esperanza a toda la comunidad. Cualquiera que se tome en serio la prioridad de servir a los demás, actúa de acuerdo al compromiso de su club y comparte la misión de Rotary. Paul Harris nos enseña y nos conduce a la cercanía humana, a la solidaridad, a dar nuestro tiempo y a compartir nuestros dones. Por esta razón, los Rotarios no simplemente salen al encuentro de la necesidad del momento, sino que se dedican a los demás con sentida preocupación. A continuación, el Rotario y asesor del Grupo de Fomento, Víctor Mercado, nos dejará un mensaje en nombre del Club Rotario de San Javier. Buenos días a todos. A veces sentimos que lo que hacemos es una gota en la inmensidad del mar, pero ese mar sería menos sin esa gota. Con esta frase de la Santa Teresa de Calcuta, muchas veces me tocó levantar el ánimo de este grupo de mujeres que incansablemente dieron muestras de compromiso, de fortaleza, de tesón y de compromiso de servicio hacia la comunidad. Compromiso que, bueno, hoy se ve reflejado en esta obra. Corría el año 2013 y un grupo de cuatro hermanas, ese grupito, decidieron aportar su granito de arena al servicio de la comunidad y decidieron hacerlo a través de Rotario, institución que las había formado a lo largo de su adolescencia, a través del programa de Intera, que es donde participaron. Y desde allí comenzamos a reunirnos y comenzamos a ver qué hacer y cómo hacer. Así fue que surgió la posibilidad de crear un grupo de fomento. Que se conforma por la asociación de personas que, siguiendo los valores rotarios, deciden hacer algo con una comunidad. Y, bueno, decidimos reunirnos y ver qué es lo que se sigue. Así surgió la posibilidad de hacer esta obra. Esta obra que materializa con éxito. Pasaron muchas cosas en todo este tiempo. Alegrías, tristezas, risas, pruebas, capacitaciones, ensayos. Y todo eso hizo que este grupo siguiera adelante en ese camino que se había propuesto y en esa meta. Y, pero además, lo más importante es que este grupo se convirtiera, no solamente se fortaleciera en el camino del servicio, sino también que se fortaleciera en el camino de la amistad. Y eso creo que es lo más importante. Porque hoy son un grupo heterogéneo, un grupo que tiene sus diferencias, pero que se mantienen juntas, que se mantienen unidas, no solo por una meta, sino también por ayudándose unas a otras. Como dice ese famoso juramento de unión y auxilio mutuo, uno para todos y todos para uno. El 13 de septiembre de 2013 llegaría la aprobación de Router International, la famosa carta constitutiva que la certificaba como primer grupo de fomento del distrito, en aquel tiempo, el 4835, y el tercero en Argentina. Y aquí están. Siguieron las reuniones, reuniones con rotarios, reuniones con los sacerdotes, reuniones con varias instituciones, instituciones gubernamentales, no gubernamentales. Y de todo eso, lo mejor van a ser en todo ese tiempo. ¿Qué decirles? Como rotario, me han dado el privilegio de poder dirigirme y representar en este acto. Y tengo que agradecer, primero, transmitir el saludo de nuestro gobernador y de su esposa, los rotarios de Rafaela, Henry y Liliana, que las felicitan por haber finalizado esta obra. Y en segundo lugar, transmitir la enorme alegría que sienten los rotarios de mi club por haber cumplido con este sueño. Reciban todas las felicitaciones en nombre de ellos. Como asesor rotario, que he sido del grupo, y sin temor a equivocarme también en nombre de Beatriz, que las acompañó en la última etapa, nos sentimos inmensamente contentos. Porque sabemos lo que fue esto, y sabemos que les costó muchísimo terminar esta obra. Me tocó estar desde los inicios. Cuando nos reuníamos, y a pesar de las críticas que recibieron por parte de la comunidad, por la demora que se producía en la concreción de este proyecto, ustedes no perdieron el camino y siguieron adelante con su meta. Me tocó estar las campañas de recaudación de fondos, que fueron muchas, y que fueron agotadoras, y que aún así, creo que es lo que mejor van a quedar, y van a llevar grabadas de su memoria, ya que el apoyo de la comunidad fue inmenso. ¿Qué decirles como persona, en lo personal? En lo personal solamente agradecerles. Gracias por adoptarme en su grupo. Gracias por permitirme compartir tantos momentos, porque eso permitió que nos acercáramos un poco más. Y gracias por tantos momentos compartidos. Ana Liz, Ana Laura, Ana Belén, Ana Paula, Carolina, Jimena, Laura. Eso que comenzó por el 2013, hoy, llegó a su fin. Sin dudas, cada una va a seguir su camino. Pero nunca se olviden que todo gran sueño merece de un soñador. Y siempre tengan presente que con pasión, fortaleza y compromiso, ustedes, las cosas pueden, haciendo pequeñas cosas, pueden empezar a cambiar el mundo. Felicitaciones y a disfrutar de su obra. La felicidad es uno de los atributos del ser humano que escapa al mejor intento para conseguirlo y cuando llega, se encuentra en el lugar menos esperado. Invitamos a Laura Tadremo, representante del grupo de fomento, al presidente del Rotary Club San Javier, Bernardo Rivas, y al representante de Cáritas de San Javier, al padre Sergio Caposetti, a firmar el acta de entrega formal de las obras terminadas. El acta de entrega del comedor dice, A los cuatro días del mes de noviembre de 2017, se encuentran presentes en colonia francesa, el presidente del Rotary Club San Javier, señor Bernardo Rivas, la representante del grupo de Rotary para fomento en la comunidad, señora Laura Tademo, y el representante de Cáritas de San Javier, párroco Sergio Caposetti, a fin de realizar la entrega y recepción del inmueble ubicado en colonia francesa, y manifiesta lo siguiente, el grupo de Rotary para fomento en la comunidad, de entrega al presente, al representante de Cáritas de San Javier, la obra finalizada, que consiste en un inmueble que será destinado para uso del comedor comunitario, más dos juegos de llave de la abertura de acceso. El representante de Cáritas de San Javier manifiesta recibir el inmueble en buen estado y libre de cualquier daño que se menciona en el inicio anterior, en perfectas condiciones, incomplementa y completamente desocupado. A los efectos de dejar constancia para ser elevado a Rotary Internacional, y en el cumplimiento de los compromisos asumidos entre ambas instituciones, se firman los ejemplares del mismo tenor. Un aplauso. Se entrega un juego al presidente y al señor Sergio Caposetti. Vida feliz es la dedicada al servicio de nuestros semejantes. La integrante del grupo de fomento procederá a hacer el corte de cinta, las integrantes del grupo de fomento procederán a hacer el corte de cinta y dejar habilitada la obra del comedor. Pedimos al presidente del Club Rotario, Bernardo Rivas, a Beatriz Paduan, Víctor Mercado, Nicolás Salvajeo, que acompañen en tan significativo momento a los integrantes del grupo. Y antes de hacer el ingreso al comedor, invitamos al padre Sergio a hacer la bendición de la obra y al grupo de Cáritas y a la gente de esta hermosa colonia que hace mucho tiempo viene asistiendo a estos niños. Bueno, unas palabritas simplemente. Esta comunidad con su historia ha sido, han sufrido muchas veces decepciones, promesas que no se cumplen, historias que son duras. Desde la llegada del pueblo Mocovía a esta zona, ¿no? Donde le prometieron una tierra y después se la sacaron. Y después, bueno, después de aquel terrible momento que la historia de San Javier se parte por la mitad con la rebelión Mocoví, después en la historia se vuelven a juntar algunos ya muy pocos del pueblo, como Mocoví. Y en la historia reciente le regalan este lugar, este lugar donde ellos viven. Aquí ya estaba una colonia. Pero esta historia que los golpeó siempre a veces los lleva a no tener, a no creer ya casi en las promesas. Les da miedo creer en las promesas para que le muestran algo que cambia, algo que crece. En estos últimos tiempos aquí en la comunidad, bueno, se pudo cumplir aquella promesa, aquel deseo de arreglar, hacer una capilla nueva, arreglarla, y de una forma que pasa a ser una de las capillas más hermosas de esta zona, con una construcción digna, que se pudo hacer gracias a la ayuda de toda la diócesis, a la ayuda también de la colecta Más por Menos, que dio una partecita, y a la ayuda de mucha gente que colaboró también. También se pudo llevar adelante esta promesa, y se pudo complementar esta promesa que nos parecía tan lejos en un momento, este lugar, para que los chicos y la comunidad tengan un lugar. Los chicos ordinariamente van a venir a comer aquí todos los domingos, y la vez que también se les da la leche y todo lo demás. Pero también para la comunidad, tener un espacio también construido, no a los apurones, sino con mucho amor, y también con un edificio digno, un edificio hermoso, que hay que cuidar también. Y esta semana también, 30 jóvenes de esta comunidad, también recibieron la noticia de que se cumplía esa promesa que le habían dicho de SANA, y desde el gobierno provincial, del programa Mi Oportunidad. Un programa que intenta ayudarlos y a descubrir caminos, con sus propias manos, con su propia inteligencia. Este plan que se puede desarrollar aquí, gracias al convenio que pudo hacer la provincia con Cáritas Diosesana, y por supuesto Cáritas Parroquial. Así que, viendo esto, gente de la comunidad, tenemos que empezar a sanar ese estancamiento que a veces aparece en el corazón cuando piensan, ¿y será que va a pasar? Pasa. Y ustedes que están reunidos como comunidad, como una comunidad que tiene hasta su personería jurídica y su bandera, que los une, la bandera de Huitpala, Dios quiera que se animen a hacer más. Ustedes a hacer más. No tengan miedo. No tengan miedo. Ustedes son una comunidad. y tienen una responsabilidad. Ya no van a esperar que venga el cura misionero a defenderlo como en aquellos jesuitas o aquellos franciscanos, o como a veces intentamos nosotros. Son ustedes los que tienen ya una identidad. Que la sigan conservando y la sigan mostrando. Nuestro San Javier entero necesita de ejemplos de unidad para trabajar y crecer. Hoy, este grupo de fomento muestra que esa posibilidad de reunirse, de trabajar, hace posible esto. Pero ustedes tienen muchas cosas más todavía. Defender los usos y también decir que las promesas acá no es como dice el dicho se la lleva el viento. Acá, las promesas hay que cumplirlas. Y ustedes se lo merecen. Bueno, después les voy a pagar el aplauso que empezó a decir. Ya estábamos de acuerdo para que corté yo el toque. Pero ahora viene lo más importante que yo sé hacer y lo que puedo hacer. No sé si lo sé hacer bien, pero es lo que tengo que hacer que es bendecir. Pedirle al Señor que no solamente bendiga estos ladrillos que están bendecidos con el trabajo de todos los que colaboraron, sino también bendecir a los que lo utilicen y que sirva para reunirnos. No solamente materialmente, sino reunir nuestros corazones en este lugar. los invito a ponernos de pie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de nuestro Padre esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Escuchemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Casiaron las lluvias y se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y la ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esta casa, este comedor, este edificio ha sido construido sobre la piedra que es el amor, sobre la piedra que es la esperanza. Por eso, ha sido construida sobre esa piedra firme que es Cristo también. Bendicimos, entonces, este lugar. Bendito seas, Dios y Padre nuestro, por esta comunidad reunida aquí. Concede tu bendición a este comedor para que este lugar sea protegido por tu providencia paternal. Haz que quienes estén y disfruten y disfruten de este lugar. Experimenten siempre la presencia del Espíritu Santo que es la fuente de tu consuelo e inspiración. Y así sean fieles al Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Dale a estos hijos tuyos tu paz y tu alegría. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con el Espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Invitamos a Tademo Laura, Barrero Carolina, Jimena Díaz-Rancécer, testan a Belén, testan a Laura, testan a Liz, testan a Paula. Estas. Estas isteras. Estas isteras. No, no. No, no. No, no. Chicas, no, no. Esperen, espera. Todavía no. Córranse. Abríguense. Contar hasta los tres. Ahí, no. Ahí está. Una, dos, dos y tres. Para, no se vayan, ¿eh? Ahí es, tiene más. Creense, creense. Fíjense que los medios nos coparon los medios. Después vendemos la foto. Nos la levantamos. ¡Bravo, chicas! Rotary comenzó a existir sin preanuncio. Vino sin acompañamiento de misticismo, sin envultura de superstición. No tenía nuevas verdades que enseñar ni profesar para proclamar ni profecías para justificarlo, ni visión alguna para revelar. Sin embargo, con su modo característico, ya ayudó a llenar una muy urgente necesidad humana, la de la amistad. Gracias a todos por acompañar en este día tan especial. Adelante, es todo suyo. Bueno, Bernardo, hoy se concreta un hecho importante para la institución y para la comunidad de colonia francesa. Sí, buenos días. Rotary Club San Javier, en esto es un nexo, en donde, bueno, yo como presidente este año me toca estar acá, pero, digamos, hace mucho tiempo que los chicos vienen trabajando. Es Víctor Mercado, Beatriz, quienes han estado al lado de ellos. Y el mérito es todo del grupo de fomento. Así que, muy contentos. Y Laura acá le va a dar las explicaciones del caso. Y la verdad que los protagonistas son ellos. Laura, contanos un poco sobre cuándo comenzó esta idea del comedor. Bueno, la idea del comedor, en realidad, fue el inicio del grupo de fomento, en el 2013. Siempre hubo distintas opciones de cómo trabajarlo, cómo no, pero siempre el objetivo fue construir y devolverle a la comunidad este predio, en las mejores condiciones posibles. Lo hicimos con el esfuerzo personal y después, principalmente, toda la comunidad. Toda la comunidad de San Javier, inclusive políticos, todos comerciantes, las personas, familias individualmente, todos nos ayudaron colaborando con lo mínimo o con lo máximo que podían. Todo nos sirvió. Todo lo queremos agradecer, porque nosotros lo único que hicimos fue juntar las colaboraciones y el cariño de toda esa gente y ponerlo en este edificio para entregárselo a la comunidad. ¿Cuántos chicos van a albergar este comedor diariamente? El comedor funciona. O sea, los chicos, la mayoría come en el comedor de la escuela. El comedor de Cáritas funciona principalmente en época de vacaciones y los fines de semana, que es cuando los chicos almuerzan acá. El número estimado es entre 50 y 60 chicos que están permanentemente siendo asistidos por Cáritas. Muchos adultos también. Pero el grupo principal es el 50, 60 chicos. ¿Cuánto aproximadamente ha demandado en costo esta obra? Es importante el costo. Llegó mucho tiempo, con lo cual la evaluación monetaria hoy sería un poco difícil, porque en el medio tuvimos inflación y todo, son cuatro años. Pero es mucho. O sea, es mucho dinero. Nosotros recibimos algunas cosas directamente, donaciones materiales, por intermedio de Rotary, de la Fundación Rotaria, tenemos las aberturas y el techo de chapa, digamos, vino por subvenciones distritales, se llaman, que son otros organismos, otras Rotaries del mundo, donan y colaboran en esta obra en particular. ¿Lo estoy diciendo bien, Nacho? Bien. O sea, ellos directamente nos dieron las chapas, nos dieron las aberturas. Pero, bueno, el trabajo, digamos, materialmente, fue mucho el trabajo y el costo difícil darles hoy un número. Igualmente, por ejemplo, la cocina que están viendo allá al final del comedor, es una cocina reciclada, pero que funciona perfectamente, que Rotary le está entregando al padre para que tengan para preparar la comida. Porque hoy por hoy se prepara con calentadores. Esta era una cocina que utilizaban en el hogar de ancianos, y ellos la reemplazaron, entonces pudimos arreglarla para que siga sirviendo a la comunidad. O sea, hay muchas cosas que se fueron haciendo así. ¿Reciclando? Todo consiguiendo una donación, un material. Hay, por darte un ejemplo, materiales de la instalación eléctrica que nos dieron formalmente, la estructura, digamos, o sea, nos dieron los cables, ¿me explico? Entonces yo, valores monetarios es difícil que les pueda decir. Es mucho, es mucho dinero, por eso tuvimos tanto tiempo para poder terminarlo también. ¿Qué es algo para concluir de la obra o de la inclusión del movilitario que van a necesitar aquí? Bueno, nuestro compromiso era la construcción del edificio. Lo que obtuvimos muchas donaciones, vamos a ver si podemos, el excedente, lo que nos quedó, que tampoco es tanto, pero lo que nos quedó, ayudarlos para completar mesas o bancos. Pero bueno, en general, digamos, creo que el padre nos va a pasar la lista de lo que necesita, en realidad. Se cumplió un objetivo. ¿El grupo de fomento tiene algún otro objetivo en vista? En realidad el grupo de fomento se constituye para un proyecto en particular. Este proyecto ahora está concluido. Nosotros como grupo tendríamos que decidir qué hacemos o qué no, pero todavía no lo hemos decidido. Nuestro objetivo era llegar hasta acá. Y lo hicimos, lo logramos. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Fue una producción de Gigacom.